...lo recibimos con el aplauso al gran campeón José Gringo Ortiz llevando de tiro el comentario de la marca de Cristian Jacobo detrás se viene Pillo González, el hombre de la República Oriental del Uruguay con el campeón entrerriano con la Argentina de Cristian Jacobo ahí en la sidera, el alatrán de Gustavo Jacobo con Pasi Volati el hombre de la provincia de Santa Fe lo sigue, la huel de hoyo el hombre de la esquina con el pañolito tremendo reservado de la marca de Cristian Jacobo el campeón local, el crédito, el pago, el quinto mármol el campeón nacional y campeón diamantino Cristian Jacobo con el zorrino de Rafael que ya está y cierra Sancharo González el hombre de la República Oriental del Uruguay con el pichón de oro de la marca de Gustavo Jacobo ese aplauso feliciano reservados de renombre chinetes de lo mejor en nuestra tierra hermanos orientales que han llegado a dejar su mensaje de argentinidad que hermoso es el festival acá no existe reproche y que lindo que es el broche este que es nacional también y en un desliz defenderán la raíz en la monta de la clina jinete de mi Argentina como hay de otro país esta tarde se verán como digo de la clina y en una forma genuina lucharán como un titán las coplas vienen y van por esta fiesta yo quiero y mientras pulso el madero ahí va mi apretón de mano en pago de feliciano en la fiesta del ternero adelante don Carlito el diarte payadoril voy a encender el candil como digo nuevamente por el gaucho de corrientes igual que el gauchito Gil hermosa nota nos pueden regalar estos reservados y estos jinetes se va José Ortiz este el punto de guitarra le invito al fuma de los servillos ahí está el tostado se renegó un poquito ya le va a caer y donde hay tierra de campeones seguramente que hay promesa en el espectáculo cruzó el revés y lo prendió la panza y salió el tostado corjoveando ahí está trabajando el pico en la vuelta pero llega un hombre de a caballo el gris posti sacando precios tiempo, tiempo, tiempo de aplauso para la primera posición hay que salirlo a correr primera del broche de oro la décima que le imploro cayendo el atardecer para el hombre la mujer aseguró por lo que opino así lo quiso el destino en esta fiesta campera alcancele la bandera pa'l jinete correntino la bandera del Hugo Cataño para la vuelta de honor la va a dedicar el gris seguramente para el público que pagó la entrada dedicada a esta vuelta de honor el gran campeón José Ortiz ese aplauso en alto llevando la bandera del Hugo René Cataño que la creara institucionalizara por ley en la provincia de Entre Ríos ahí está la bandera del jinete en las manos de un correntino que honra la tierra del general San Martín ese aplauso en alto feliciano con tapelo la mano en la nuca para pedir una suelta se va a ir Antagua se va a ir a otra pasión tú solo ven que el oriental vamos y vamos un charrúa un charrúa no desmerece su raza no desmerece su tierra pero está Antagua y aquí hay promesas de espectáculo señores y ahí arrancó Gonzalo y ahí arrancó González y aquí hay otra más campera señores aplaudimos y felicitamos tremendo jinete tiempo de la vuelta de honor en el campo de jineteada ganó la vuelta de honor la pucha que jineteada la pucha que cambereada le canta a este fallador le puso todo el valor sobre el lomo del caballo mejor momento en Uruguayo sabe que estaba pensando que difícil ver volteando y le ganó el Uruguayo felicitaciones espichos tremendo espectáculo hermano gracias para mi hermano y todo el público ahí tiene el micrófono ahí tiene el micrófono vamos a ver este es el cono bueno muchas gracias a todos por haberme convocado y eso y se la dedico a mi hermano y a todo el público grande 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 espichos gonzález buen aplauso heroico charrúa el padre el cono gonzález hermano de pablito gonzález que fue la campeona de jesús maría sobrino de nelson de la tierra charrúa ahí está el piso gonzález levantando las palmas feliciano por eso no queda mal aplaudan al oriental con esa chandre charrúa bueno la pinta perdida y la prendió la panza y salió la lobura se patea la panza vamos peneco viejo no puedo le echamos el paisano no es de caerse así no más y menos iba en la esquina pero claro es la argentina que corcoveaba el compás me quedo pensando acá dando las gracias a Dios y si me ayuda la voz discúlpeme si yo pico es por cantarle a peneco limpito le echaba el do jinete del pago de santa fe es pegado de la clina y en pago de feliciano que hablarle de este paisano claro digo de antemano jinetea este gurí por eso aquí lo verán volatí masimiliano en el pico el alacrán el alacrán y el tostado lo estaba observando el otro día el paciquín tuvo un accidente y el sauce con una fractura la muñeca esperemos que esté bien se va se va y hay el rato rellón el alacrán de la marca de gustavo jajó y que a votos señores se va pateando la fuerza el tostado en otra capera en su tiempo el alacrán y el tostado y al verlo aquí ese paisano se llama masimiliano y iba como pegado lo bajó ese reservado le dice este payador le puso gran esplendor gringo jacobo dedicada a esta monta gringo que dedican a esta monta el más igualante el hombre de la provincia de santa fe que se va de galope de trigo llevando la bandera del uber de cataño ahí está el de la tierra del regadero lópez y feliciano y entre el río y el país gaucho le regala este aplauso querido Masi Volati querido Masi Volati es de la tierra de López y por eso en su bandera que se esplenda en un galope jine está tu jinete quien cayó en orquitao un poquito enojado el tostado y se fue el abuel y se fue el viejo pingo de la marca de Cristian Cacobo tremendo espectáculo señores ahí está el correntino y ahí está el pañolito y tiempo 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 de aplauso si esto no es jineciada la jineciada ¿dónde está Paisaro? que se han pasado los jacobos la pucha pues que tropilla cuando pisan la gramilla como no le es de llegar y ni arte de improvisar corcoveando se hace astilla para sando para joaquín para sandro y la familia jacobo y la familia jacobo y acá la vuelta de olor ese aplauso grandote para el abuel griollo por ahí le decíamos el otro día a Joaquín ¿por qué no va a la vuelta a la fiesta grande con vos? no quieres salir de ese tremendo jinete no te guardes hermano acompañalo Joaquín que tiene un camino largo para recorrer la patria condiciones tesoras jinete de condición voy a decir de antemano y sos igual que tu hermano para nosotros un campeón vamos vamos a de marzón vamos quinto viejo confío en tu gemuela y en el económico de la marca de Gustavo Jacobo acá y puede haber un lindo espectáculo se va a ir señores y lo peñó la panza y se halló el coronavirus ahí está tremendo el pisco lo tuvo que largar el paisano buena suerte regalarle el aplauso pensando amigo Carlito que no voy a quedar afónico y viéndolo al económico hermano se lo repito después el enganchón y el grito como usted lo ha mencionado que pingo que le han atado por eso yo aquí me ubico a mármol el gaucho Kiko claro el que cayó parado tiene mucho ganar porque le da esperanza y ilusiones de poder seguir en esta batalla son jóvenes han ganado todo y si caen no pierden nada pero tienen orgullo tienen amor propio y ahí está un tremendo boyaco y ahí está un tremendo jinete se llama el sonrido en la barca del viejo Rafa acá ya está jinete en otro tiempo trompillero hombre domador de estancia de los hombres camperos que atago este tobiano que atago este tobiano que heredó del coqueto de la bombacita y de tantos otros animales de esa caballada que alguna vez junto con otra tropilla fue la ganadora del festival de diamantes vamos che hueviejo nomás que estás en tu tierra estás con tu gente y tenés un tremendo reservado para soldar el bellaco y quedó libre y arrancó le dije este no regala nada pero el hombre tampoco sacando pecho el estrebriano tiempo 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 de aplauso fuerte tiene que ser el aplauso donde hay yegua patros nacen en donde hay patros hay giletes vuelte a tobiano vuelteá que llevas un hombre arriba y hasta mi mente describa es el pingo de alcaraz con toda sinceridad trompillero y la frase por eso claro que nace como digo entre nosotros y claro si hay yegua patros sin duda digo que nace alcanzar el micrófono alcanzar el micrófono a Cristian felicitaciones Cristian venías de una de un bajón por ahí con pocas montas pero siempre charlamos confiamos en tus barrones muy buenas tardes a todos y bueno contento porque lo monté al caballo yo sé que no vengo bien pero es un caballo que a mí me ha dado mucho he ganado en distintos lados y bueno no le puedo sacar el cuerpo por el dueño del caballo y por la fiesta del pueblo de uno fuertes aplausos fuertes aplausos señores se va la vuelta de honor se va la vuelta de honor ahí está regálenle el aplauso a su campeón es el hombre que este año estuvo allá en Jesús María detrás de ellos estuvo un país estuvo entre ríos siguiendo a Roa a Cristian a Diego Miguel y hace piso a travisar levantar el aplauso feliciano que halen con el sombrero con el poncho se ganan ese aplauso que ellos dejan el corazón por ustedes si es el campeón entre riano Cristian Jacobo mi amigo si me ciega yo lo sigo con el sombrero en la mano es fiesta del ternero pa' que grandiosa es la fiesta sorteamos enseguida sorteamos la rifa vienen los felicianos nos vamos con la última nos vamos con la última Santiago González y el pichonero aplaudí felicianos mirá que cierre mirá que pico pero mirá que gigante ahí está el hombre tiempo 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 impresionante lo tienen que abrazar todos los muchachos tienen que aplaudirlo de pie felicianos tremendo espectáculo señores si usted cuenta aquí se ha dado pero el pingo no era frágil y se ve que no es tan fácil el trabajo pa'l curao le hago un verso improvisao compañero aquí le imploro si le voy cantando a coro como digo a la pasada la pucha que es corcoviada se vieron del broche de oro salgale al tranco con esa vuelta de honor a Gustavo Jacobo y para todo el mundo dedica la vuelta a Santiago González este hombre es impresionante lo que cinetea el clarito del turco que sabe una vez ganó un diamante otro año lo dejaron afuera en una pelea extraordinaria regalarle el aplauso levantalo con el aplauso levantalo con el aplauso Feliciano al trompicero también a los trompiceros tenían que dar la vuelta a ellos tremendo espectáculo han brindado pero para que brinden espectáculo tienen que haber potros y tienen que haber jinetes el tercer premio hay un empate entre Cristian Jacobo y José Ortiz el aplauso para ellos también venga Chebacca venga José donde es el gringo vamos José Ortiz José Ortiz José donde es el campeón venga bueno ahí está muchachos felicitaciones a todos realmente alguno tenía que quedar afuera eran todas gineteadas todas todas buenísimas así que felicitaciones José Ortiz donde anda José donde anda José José Gringo donde anda el gringo Ortiz bueno muchachos felicitaciones ese aplauso a la gente para todos realmente hermoso espectáculo que han dado felicitaciones a los trompiceros a los hermanos Jacobo a Rafael que ya están por este hermoso espectáculo que nos han dejado bueno eran ocho cuatro entrar no hay menos cuatro tienen que quedar afuera pero han sido tremendos todos los reservados tanto me negra a vos paisano jinete yo te brindo mi homenaje sos herencia del gauchaje de un tiempo que ya ha seguido y en mis versos prevenidos yo voy a gritar por ustedes y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos para levantar un momento que por tu coraje mereces que triste será que el día en los ruedos ya no estés y en mi memoria tal vez no sea nítida tu imagen para entonces será el coraje de tus hijos lo que lleguen lo que tus espuelas lleven como un preciado trofeo ese es mi mayor deseo que tu coraje se herede si faltaras en la fiesta es como si faltara el sol sos del horno ese crisol que hunde con su calor sos de la fiesta el honor por ser hombre de coraje y por distintos parajes tu estampa reconocida y es un ejemplo tu vida aunque es de instinto salvaje por eso por eso yo te saludo gaucho y querido jinete en horqueta o en un flete te resistes al progreso porque sos criollo por eso arriesgas tu vida los domingos y te jugas en los pingos con las patas como horqueta buscándolo por las paletas porque no naciste gringo el día que ya no estés estarán de luz de los pingos ya no será tan lindo el domingo de yerras y jineteada para entonces esta encordada resaltará tu figura y hallarás en las alturas de los distintos escenarios un monumento imaginario por tu aporte a la cultura por eso por eso te dejo aquí mi más sincero y que hoy yo floreo porque domingo domingo te veo topándote un cabortero y si le sobaste el cuero o te bajó corcoviando vos siempre irás soñando que vuelva la jineteada y si tu suerte está echada y si tu suerte está echada haz de morir jineteando y si tu suerte o te bajó y si tu suerte